Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo les ha ido? Excelentemente bien. ¿Y a ustedes qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Tiendo una visitita por aquí. Nosotros somos del grupo de control urbanístico del municipio. Ah, muy bien. Bienvenidos. Estamos verificando por aquí en su predio la licencia de construcción. ¿La tienen por ahí a la mano? Claro. ¿Cómo no? Estamos cumpliendo la ley. Un momento, por favor. Mucho gusto. Bien, vamos a presentar el doble. Padre, te felicito. Estás muy bien con tu licencia de construcción. Muchas gracias. Es nuestro deber. Y usted, amigo propietario, tenga al día su licencia de construcción. Así se evitará sanciones, suspensión de sus obras y posibles multas por el incumplimiento a la norma. Tenga al día su licencia de construcción. ¡Gracias! ¡Gracias!